Este sábado se ha celebrado el 25 aniversario de la Peña Barcelonista de Zaragoza y para celebrar esta fecha se ha realizado una cena en la capital aragonesa en la que han asistido más de 70 peñistas. Como representantes del club han venido el vicepresidente del Barça, Jordi Carduné y también el directivo del área social, Pau Vilanova. También han venido dos exjugadores, Robert Fernández del Barcelona y también Xavi Aguado del Zaragoza. Los dos han tenido un gran recibimiento entre todos los asistentes. Para mí es un honor, la verdad es que es un honor, hace ya muchos años que dejé de jugar en el Barcelona pero mi corazón sigue con la misma ilusión y con la misma fuerza desde el primer día que llegué a Barcelona. Después de la cena se ha hecho tradicional corte de pastel y después los parlamentos. Jordi Carduné ha dado una placa conmemorativa para el presidente de la Peña y también al final Jordi Carduné ha tenido unas palabras de agradecimiento para todos los fundadores y peñistas y sobre todo por el soporte que dan al club desde la distancia. Tenemos que ser muy conscientes que hace 20-25 años ser barcelonista en estas tierras era ser barcelonistas en tierras hostiles, donde los madridistas, el madridismo era mucho más importante aquí. Ahora no es así. Hoy se sienten orgullosos, además apoyados por unos resultados con una historia deportiva muy favorable, con una gran proyección de nuestro club. Esto nos da esta fuerza para seguir creciendo, para seguir teniendo mucha presencia aquí en Aragón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!